Ay, bueno gente, por problemas personales, bueno en mi casa tenemos problemas, que pues ya lo vamos a solucionar mañana, ya todo normalizará, pero hasta el momento, pues el día de hoy, no tenemos luz en casa, y pues no quiero desaprovechar el tiempo, hay que aprovechar a grabar los animales, si, mi abuelita trajo nuevos animales, miren, ahí está, la negra, o conejo liebre, no sé, no sé, mi abuelita dijo que hay ambos, que hay conejos, que hay liebres, pero esto que será, ustedes que dicen, liebre, conejo, pues mis conejos, la negra, si es ojito rojo, pues puede ser así la cámara, el flash, así lo alumbra, Acá tenemos a Lucas, si, Lucas se llama, le dicen raza peruana, así es su color de piel, no piensen que es sucio, así es su color de piel, raza peruana este perro, que buena, Lucas, A ver, continuamos con los cuyes, wow, no, 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 Lucas, ya te he grabado a ti, ya te he grabado a ti, le tocan los cuyes, le tocan los cuyes, oh, mira, ahí está, ahí está los cuyes, wow, mira, mirada penetrante, no me atiene, pero que tiene Lucas, estoy grabando los cuyes, no, ok, no, estoy grabando los cuyes, Mira, ahí está, incluso miren, hoy día acaban de nacer esos chiquititos, a ver, no creo que su mamá se mueva, a ver, muévete, no, no quieres, de verdad los protege, qué buena madre, así protégela, no como esas taradas que dejaron morir a sus crías, mensas, sí, eso sí es madre, y acá tenemos a los últimos, ¿Qué? No, yo no entiendo el idioma cuy, lo entiendo, yo no tengo el idioma cuy, y bueno, ahí están los pollos, ahí están los pollos, Hola, hola, ahí vamos a entrar en la jaula, a ver qué pasa, oh, pollos, se parece mucho a los Minecraft, ¿no? Qué pecs, ah, están durmiendo, ah, ya, entonces no los molesto, no voy a hacer aguafiestas, y acá tenemos a los conejos, oh, conejos, ok, no, miren conejos, todos se ven con ojito rojo, pues, pues, el flash, pues, el flash, así se ve en la cámara, Ah, mira, ¿qué? ¿Te los quieres comer? ¿Te los quieres comer? ¿Qué, qué verga? ¿Qué? Oh, vamos a chapar a uno, a ver si se dejan, a ver conejitos, vamos a jugar al conejo de Pascua, a ver, a ver, chapar a uno, ay, no mames, cuidado, cuidado, que puede morder, a ver, ya chapé uno, Oh, no, 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 tan rebeldes, tan rebeldes hoy día, no, no, no se puede echarlo, y por último tenemos Gatos, sí, acá está su mamá, ¿no recuerdan al Simón? Este es su mamá, ¿qué tal, señora gata? ¿qué tal? Oh, ¿por qué te me tienes miedo siempre? Si yo no te hago nada, todos los días te damos de comer, señora gata, jaja, bueno chicos, ¿qué les pareció mi extraordinaria presentación de animales en este corte de luz? Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Jaja, bueno, ese ha sido un video, bueno, como de esa parte, ¿no? De que yo tengo de vida salvaje, ojalá que les haya gustado, pues, presentación, animales, ah, por cierto, eso de ahí no es un foco, es la luna, jaja. Gracias. Gracias.